Tú loco pensarás que estoy loco, loco de atrás Y es verdad que estoy loco, 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 loco Y algo como tú me interesar Y algo como tú me interesar Dime dónde estás, nena, dime dónde vas, nena Hoy siento una sola tecla, vidas de arena No luces más, chica, me bella y más chica Porque la música me invita Yo he aquí, nena, yo he quedado en mi nena Y tocar mi piel más por aquí Me entregaré a la que me sentí, chica Lo mejor de ti, chica La emoción se vuelve un día Y es verdad que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco, loco de atrás Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco, 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 loco me interesar Dime dónde vas, nena, te quedado estás, nena ¡Ah, sí, 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 sí!